Bueno, yo me voy a jugar el mic, creo que va a estar como una semana Pero un viaje de hace rato, llama si te quieres escapar Pa' irte a buscar, ojalá lo nuestro sea oficial Me está dando perreo y yo pa' el perreo estoy puesto Eso que tú tienes atrás es mío, por supuesto Quiere que le ponga todo puesto, que le lleve al cuarto directo Que todo eso que tienes atrás es mío, por supuesto A ese culo le pago los tickets, ella no es de aquí pero la busco en el GT Tiene una amiguita, con la que se besa Mami, pégate pa' guardiarte, pa' sentirte, quiero darte No quiero irme, más que date hasta el otro fin de Quédate conmigo otra vez, bebé Tú me estás calentando, y yo que estoy puesto pa' vos Tú me tienes rezando, pendiente del teléfono Me está dando perreo y yo pa' el perreo estoy puesto Eso que tú tienes ahí atrás es mío, por supuesto Quiere que le ponga todo esto, que la lleve al cuarto directo Que todo eso que tienes atrás es mío, por supuesto Eso que tú tienes ahí atrás es mío, por supuesto A mi��ida 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 es mío, por supuesto Cuando te lleve al cuarto directo